La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional rendirá un justo homenaje a los héroes de la Operación Chavín de Huántar, mediante una programación especial durante la fecha 13 del torneo de verano Copa Movistar. Así lo hizo conocer a través de una conferencia de prensa realizada en sus instalaciones, donde se aseguró que se rendirá tributo a los hombres que no dudaron en arriesgar sus propias vidas por salvaguardar los intereses de la patria durante la pacificación nacional y que este año cumple su vigésimo primer aniversario. Cabe recordar que Chavín de Huántar, realizada el 22 de abril de 1997, es considerada la operación militar de rescate de rehenes más exitosa del mundo y que sorprendió al mundo por su alta preparación y eficacia para rescatar rehenes de manos de los miembros del MRTA, que se encontraban cautivos en la residencia del embajador de Japón en San Isidro. Durante los ocho partidos de fútbol, correspondiente a la fecha 13 del torneo de verano, se realizarán homenajes públicos a los héroes de la operación y se disputará el trofeo Chavín de Huántar, que será entregado al capitán del equipo ganador. En cada uno de los ocho partidos se discute el trofeo Chavín de Huántar, ¿no? Eso es un homenaje a los héroes de su operativo. La idea es que no sea un homenaje solamente por parte de la asociación, sino que se sumen todos los espectadores y toda la ciudadanía a este homenaje, que esto no puede volver a repetirse nunca jamás en este país. Asimismo, el voley peruano se pone de pie y se une a esta campaña de reconocimiento a nuestros valerosos comandos Chavín de Huántar, para lo cual este sábado 21 de abril, con motivo de las semifinales del torneo, en el Coliseo Manuel Bonilla, les rendirán homenajes similares. Chavín de Huántar, 21 años de orgullo nacional.